Los heredicos de los Nefale Necesito más tiempo No estoy listo Aún hay que esperar Necesito más odio para hacer esto No estoy listo Necesito más tiempo No me gusta el aspecto de esa cosa No estoy listo Aún hay que esperar Necesito más tiempo Aún hay que esperar Me he vuelto más temible Necesito más tiempo Necesito más tiempo No estoy listo Necesito más tiempo No estoy listo No estoy listo Aún hay que esperar Necesito más tiempo No estoy listo Aún hay que esperar No estoy listo Necesito más tiempo Necesito más tiempo No estoy listo. Cúrame. Aún hay que esperar. Necesito más tiempo. No estoy listo. Necesito más tiempo. Aún hay que esperar. No hay que esperar. No puede con las determinaciones. Necesito más tiempo. No estoy listo. Aún hay que esperar. Necesito más tiempo. Me siento más poderoso. Aún hay que esperar. No estoy listo. Tengo que esperar. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. No estoy listo. Necesito más tiempo. Aún hay que esperar. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Aún hay que esperar. ¡No estoy listo! ¡Aún hay que esperar! ¡Todo ha sido un aperitivo! ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡Necesito más tiempo! ¡No estoy listo! ¡Aún hay que esperar! ¡Necesito más tiempo! ¡Aún hay que esperar! ¡Necesito más tiempo! ¡No estoy listo! ¡Necesito más tiempo! 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 ¡No estoy listo! No estoy listo. No temas, pues he vuelto. Necesito más tiempo. ¡Oscuridad! ¡Espera! Me necesito. No estoy listo. Cúrame. Aún hay que esperar. No sobreviviréis a eso. Estoy herido. No. 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 Necesito más tiempo. No. 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 ¡Ahora hay que esperar! ¡Estoy herido! ¡No estoy listo! ¡Aún hay que esperar! ¡Vuelvo a la ciudad! ¡Necesito más tiempo! ¡No estoy listo! Cuando tuvieron ocasión ¡No estoy listo! Necesito más tiempo ¡Aún hay que esperar! ¡La oscuridad nos espera! Necesito más tiempo ¡Aún hay que esperar! ¡Aún hay que esperar! ¡Aún hay que esperar! ¡Dulce venganza! Necesito más tiempo ¡Nefaren! 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 ¡Vengan! ¡Aúdan! ¡Verla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.